Bueno, pues entonces parece que Gregorio hoy no viene y Amaya llamó para excusarse de la reunión de hoy. Sí, es que bendito me imagino que por la orden ejecutiva debe estar deprimida. ¿Por qué? Bueno, pues por eso del 30%, o sea, porque de 10 clientes que ella tenía la semana, ahora solo puede ver 3. O sea, y si el Departamento de Salud se entera de la aglomeración de personas en el mismo sitio, le van a cerrar el kiosco. María, por favor. Hay amiguita, pero que pide el púa. Créeme, que púa le están dando hace rato. María, por favor, ya, ya, perdón. Bien, les quería comentar, verdad, que hoy nos va a acompañar una persona que, bueno, este, déjenme ver cómo les explico esto. Explíqueme, explíqueme, explíqueme. Sí, 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 por ahí, grande. Él tiene un problema de identidad, por tanto necesito toda la cooperación por parte de ustedes para que nosotros le podamos ofrecer la ayuda que éste merece. Ok. ¿Está bien? Sí. Muy bien, pues así él va a llegar en breve, así que. Ok. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante, siéntese por aquí. Sí, miren, le voy a presentar a sus compañeros, ella es Licea, ella es María, él es Randy, él es Jacinto y yo soy mi Robles. Yo soy Silberio Pérez, mucho gusto. Sí, 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 lo que pasa es que él piensa que es Silberio Pérez el artista. ¿En serio, loco? Este está más tostado que Jacinto. Mira, mi amor, si tú eres Silberio Pérez, yo soy Ernita Nazario, ¿sabes? María, por favor, chica, pedí cooperación, muy bien. Rodrigo, ¿por qué usted piensa que es Silberio Pérez? Bueno, yo no es que piense que soy Silberio Pérez, yo soy Silberio Pérez y le voy a pedir que si puede decirme Silberio en vez de Rodrigo, Silberio. Ok, Silberio, Silberio, muy bien. ¿Qué es lo más que le llama la atención de ser Silberio Pérez? Ay, mami, mi permiso, si me permite, ¿verdad? Es que lo que pasa es que, ¿cómo lo puedo decir? Yo me estaba preguntando exactamente lo mismo, porque es que si yo fuera a estar tripeando en ketchup como este señor, pues no sé, me imaginaría ser, no sé, un artista más cool que Silberio Pérez, hello. Me gustaría ser este, no sé, como una Lady Gaga o una Ariana Grande. Bueno, o una hernita Nazario, ¿verdad? Que es boricua y famosa de verdad, no como Silberio, que es ahí como una cosa rara, medio famoso, qué sé yo. Bueno, a mí me gustaría también ser Vinicio del Toro o Chayán, pero soy Silberio Pérez porque nací Silberio Pérez. O sea, que él se cree, él se cree en Silberio Pérez, él se cree en Silberio Pérez, pero en verdad, pero es que tú has visto a Silberio Pérez, Silberio Pérez como más llenito, no como este que está aquí. Este es un dañarropa, este es un dañarropa. Este es lo que puede, este hombre, están ahí tan flacos que lo contratarían para limpiar dentro de una manguera. ¿Qué más? Parece un sorbeto, si tú lo miras parece un sorbeto, Silberio es más llenito, más chévere. Para mí, tú no te pareces nada a Silberio. O sea, no lo entiendo, ¿cómo yo no me voy a parecer a mí mismo? Explíqueme eso, si soy Silberio Pérez, ¿cómo no me voy a parecer a mí? No, no, tú perdóname, yo fui una vez a ver a Silberio Pérez, que estaba con los rayos gama, y compré boletos en la segunda fila. Eran caros, pero bueno. Y yo lo vi, lo tenía de ser, que tú no te pareces nada. Inclusive, ¿sabes qué? A mí, a mí me confunden con Ricky Martin. En la calle me confunden con... ¡Aquí era el otro! Diablo, ¿será con Ricky Martin estando arrodillado? Porque Ricky Martin debe medir, qué sé yo, como seis pies. Tú le debes llegar como al ombligo. Además, mira, Ricky Martin es bello, hermoso, guapo, perfecto, es talentoso. Y tú, tú eres tú. Es más, tú te pareces más a Pablo Mármol, fíjate. Oye, mire que Ricky Martin, que se mete esta gente. Ya, ya, ya. Jacinto, ¿todo bien? Que lo he notado bastante callado hoy. Yo estoy aquí sencillamente como testigo. ¿Cómo que como testigo? Como testigo del bullying que le están haciendo al pobre Silberio Pérez. Silberio, no le hagas caso a esta gente. Muy bien. De verdad, mira, ustedes están tratando de volver locos al hombre, de volarle la cabeza. Pero si tú dices que tú eres Silberio Pérez, esta gente no lo puede entender, pero yo sé que tú eres Silberio Pérez. Por fin hay alguien cuerdo en este grupo, bendito sea Dios. Gracias, gracias. Gracias a ti, Silberio. Gracias. De hecho, yo tampoco soy quien parezco por fuera. Yo soy otra persona también. Yo soy Tom Cruise. Lo que pasa es que cuando no estoy trabajando no me peino para que la gente no me conozca y no me persiga a la prensa. Pero tú tranquilo, no te dejes intimidar. Si tú dices que tú eres Silberio Pérez, tú eres Silberio Pérez y tú eres el payaso Tatín. Esto está peor de lo que yo me había imaginado. Yo creo que yo me debo ir de aquí porque aquí todo el mundo está mal. No, 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 Rodrigo, no. Silberio Pérez, por favor. No me digas, Rodrigo. Soy Silberio Pérez que tiene un papá de 106 años, una madre de 96. Estoy casado con una muchacha que se llama Jessica Delgado, con la que voy a hacer un show en Bellas Artes el próximo 8 de mayo. Yo, ¿algo más, alguna duda de que yo soy Silberio Pérez? No, no, no. Yo entiendo que usted admire demasiado a Silberio Pérez. De hecho, él es un hombre con muchísimos talentos y somos muchos quienes lo admiramos. Pero usted, en definitiva, no es Silberio Pérez. Así que no pasa nada con que no sea él. Está bien, porque hay artistas que son fascinantes y hay otros que son bastante corrientes. Como Silberio Pérez. María. Perdón, perdón. Por favor. Lo que quiero decir es que puede ser divertido ser Rodrigo y no pasa nada, ¿verdad? O sea, puede ser divertido que usted sea Rodrigo y que no tenga que estar pretendiendo ser alguien que usted no es. ¡Ey, Corillo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Mira, Silberio, papi. ¡Gregorio! Mira, estás bien, papi. Mira, dejaste la guitarra en casa cuando fuiste a comprar la mercancía. Y entonces, pues nada, como me dijiste que ibas a estar aquí, pues te la traje. Voy a chequearla, voy a chequearla, que esté bien. Vaya, vaya a mí, Silroble, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes se conocen? Tacho, no, Silberio y yo somos panos, somos uña y mugre. Eso es de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, bien atrás, que yo conozco a Silberio. Tremendo, Silberio, ¿viste? ¿Sí? Tremendo, sí. Ok, mira, mira. Les voy a dar una demostración a ver si es que soy o no soy Silberio Pérez. Muy bien, adelante. El sillando mi caballo, mi negra se ha hecho a llorar, y yo llorando con ella, lo volví a desencillar, y yo llorando con ella, lo volví a desencillar. Ahora, ¿quién ha prohibido cantar esta canción? Así que no sea yo. Bravo, Silberio. Amiguito, pero tú estás claro que él no es Silberio Pérez, ¿verdad? Yo estoy claro, amiga, lo que pasa es que él es cliente mío hace tiempo, y él cada vez que va a mi casa me compra una moña jamaiquina. Chacho. Tú te das medias alas de eso, chacho, y te pone a viajar. Fíjate, no te crees que eres Silberio, piensa que eres Raymond Arrieta. Bueno, ahora, ¿están claros de que soy Silberio Pérez o no? Mire, ok, Rodrigo, vamos a hacer algo. Yo no quería hacer esto, ¿verdad?, porque pensaba que podía convencerlo de otra manera, pero vamos a hacer algo en donde usted va a descubrir que usted es Rodrigo. Así que hágame el favor y póngase de pie. Yo me voy a quedar aquí a su lado. Mira, déjame la guitarra. Déjame la guitarra aquí, por favor, que no la necesito ahora mismo. Rodrigo, yo confío más en Jacinto, muy bien. De hecho, Jacinto ha sido más solidario que todos ustedes, pero de eso hablamos después. Así que vamos a estar aquí. Yo voy a estar aquí a su lado y yo le voy a presentar a Rodrigo. Este que está aquí es Rodrigo. Este que está aquí es usted, Rodrigo. Esto es un truco. Esto es mi cara. ¿Cómo que esta no es su cara? Este no soy yo. Diablo, pana mío, en verdad te entiendo, porque con esa cara yo preferiría también ser Silberio. María. Vamos, que Silberio no es la gran cosa, porque él está medio estrujado y eso. María, no está ayudando. Bueno, falta de pan galleta, a mí sí. Para mí, a mí sí. Rodrigo, ¿cómo se siente? Ustedes me cambiaron. Bien, miren, Rodrigo, por favor, siéntese. Gracias. Sí. Vamos a hacer una última, una última cosa. Sí, está bien. Yo le di permiso a que se sentara en mi silla. No, en esta no, en esta no. No, en esta no. Está muy bien. Está bien. Vamos a hacer una última. Jacinto, puede poner la guitarra en el piso. Mira, puede poner la guitarra en el piso, no es un violín. Vamos a hacer una última prueba de que, en efecto, usted no es Silberio Pérez. Y yo me tomé el atrevimiento de llamar a Silberio Pérez e invitarlo. Y él accedió muy amablemente para poderle ayudar. Así que adelante, Silberio Pérez. Amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué bueno que veniste? ¡Sácame de aquí! ¡Dile esta gente que yo soy Silberio! ¡Ay, mira, puerto rico! ¡Gracias! ¡Ahí, vale! ¡No, no, no! ¡Gracias!